Buenas tardes y bienvenidos a Cosplay Factory, mi nombre es Jack Leblanc. Hoy estoy aquí para agradecerles a todos el apoyo volcado a este canal, ya somos más de 10.000 suscriptores. Y para celebrarlo vamos a hacer algo muy especial, por eso queremos que sean ustedes los que decidan. Dejad en los comentarios lo que os gustaría que hiciéramos para celebrarlo. Y de entre todos los comentarios escogeremos los que más nos gusten y los llevaremos a cabo. Tened en cuenta que no tiene por qué ser un tutorial. Y sin más dilación, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.